Marc, para Argentina, ¿estás conforme con la temporada de Memphis? Siempre estoy contento, pero no es desfecho. Yo siempre quiero un poco más, soy muy exigente, muy ambicioso, conmigo mismo y con mis compañeros y con el equipo. Por lo tanto, siempre quiero más. Contento en algunas áreas, creo que podemos ser más disciplinados y más consistentes en otras, sobre todo atrás, que creo que es lo que da fuerza a un equipo. Entonces, nada, hay que seguir mejorando, seguir comunicándonos y con esa mentalidad para crecer. En lo personal, estás teniendo una temporada muy regular, ¿no? Sí, sobre todo físicamente me encuentro muy bien, lo cual te ayuda en todo lo demás. La salud es básica para un deportista. Marc, has estado al borde del triple doble. ¿Con quién te sientes más realizado? ¿Anotando, pasando o asistiendo? ¿Cuándo vamos a esto? Es que no, las estadísticas, al final, yo creo que se sobrevaloran muchísimo. Creo que las estadísticas cuentan una historia que no es nada interesante. Yo creo que el baloncesto bonito es verlo, es disfrutarlo, es sentirlo. Al final, las estadísticas son muy frías. No explica la historia del partido. Creo que es más divertido verlo, sentirlo, que ver unos números y basarse en ello. Obviamente que está bien, que son acumulativas, pero al final lo importante es la parte subjetiva del juego, creo yo. Hoy incluso has dado una asistencia, ¿no? A través de las sienas de cola, un caño. Bueno, estaba ahí. Veí que Luis me perdió de vista, no sé dónde está el balón y que Vin está justo detrás. Entonces, esa fue la lectura que salió. Pero bueno, no tiene más importancia. Ya habéis jugado contra todos, con la regalas o contra todos. ¿Cuál te ha gustado más o menos? ¿Cuál sería el más fuerte? Bueno, hemos, contra diferentes rivales, hemos visto diferentes maneras de atacarnos y de defendernos. Entonces, bueno, ya es cosa nuestra de prepararnos para ello, de ver cómo jugarán ciertos equipos y ser honestos con nosotros mismos. Al final es ver tus debilidades, intentar esconderlas lo más posible. Y potenciar tus virtudes. Al balancer se trata en eso.